El objetivo es tener muy pero muy en claro qué es lo que tiene que hacer cada empresa ante un COVID positivo. Las empresas no pueden cerrar, tienen que seguir trabajando, pero es imprescindible que cada uno sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y de manera rápida para que se efectúen las correcciones, las adecuaciones, las desinfecciones que amerita cada caso en particular para rápidamente continuar esta empresa trabajando. Es imprescindible que todos, absolutamente todos, seamos responsables también en nuestro accionar diario. Esto concretamente que implementamos hoy son acciones rápidas, inmediatas para saber qué hacer y que ese tipo de actividad que se está desarrollando donde eventualmente hay un empleado COVID positivo sea abordado rápidamente, sea asistido, que las instalaciones sean desinfectadas de acuerdo a lo que establecen los especialistas en cada caso, el municipio intervenir también, darle la intervención y la tranquilidad al sindicato, porque está también en juego la representación y la salud de los trabajadores, trabajar de manera conjunta y obviamente suplir cualquier contingencia y seguir trabajando cada uno en su propia actividad. Es el desarrollo de un formulario fácilmente descargable desde la página web del municipio, donde se reporta el caso, se da una serie de detalles respecto al mismo, al protocolo que la empresa aplica, a lo que vendría a ser la sanitización del lugar y todas las otras medidas que los profesionales que ellos mismos tienen y las empresas que contratan desarrollan en el lugar, para que rápidamente se pueda abarcar la situación, se pueda trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la provincia y asimismo la actividad económica con todas las seguridades del caso para con los trabajadores, para con la misma empresa y para garantizar el movimiento económico de nuestra ciudad, se le vea facilitada esa tarea con una herramienta que se le brinda desde el mismo municipio.